Y muy buenas a todos mis compañeros, aquí yo, JoaksterPro147, estamos en un nuevo video de Badpiggies Y en esta ocasión estamos en la cuarta parte de cajas ocultas de Badpiggies Así que, nada chicos, vamos con el video que va a estar bastante bueno Bueno, vamos por la primera caja, aviso que la verdadera primera caja no está porque tuve un inconveniente Es que perdió el video por tonto A ver, a ver si Eh, bueno Tengo que hacer que el chancho caiga del otro lado, a ver A ver ahí, a ver, no, siempre cae de ese lado Voy a hacer un carrito, a ver A ver, a ver ahí si llega Paro No, no, y se me sale el coche Voy a intentarlo otra vez Vamos a ver Creo que ya tengo la estrategia, voy a crear un carrito Y ahora, si supone que, así Ay no A ver Vamos, vamos, vamos Vamos todavía, conseguí la caja Vamos a ver que contiene esta cajita A ver que contiene Ah, bueno No contiene mucho Contiene piezas para hacerme un aspecto nuevo De tres estrellas Y vamos con la última caja La cual es La caja de hierro No se preocupen por la primera caja Se lo voy a compensar Y está muy fácil Como dije en el otro video Las últimas cajas son las más fáciles Ven, ya la conseguí Pero bueno No quita que sea muy épica A ver que contiene Bueno No contiene mucho Pero Más piezas para crearme un aspecto Ah, y bueno chicos Recuerden que yo les dije Que le iba a compensar Por lo de la primera caja Pues bueno Voy a abrir muchas cajas De la carrera de pastel Ah, y si Subí de tapa Pero bueno Vamos a ver Que es lo que contiene la primera caja Que en realidad era otra caja Pero como la perdí La tuve que recuperar Bueno No mucho La anterior caja era una de cobre A ver esta Que contiene Oh No me lo creo Un chancho De De payaso De tres estrellas encima A ver la otra Bueno No fue tan épica Como la anterior Y ahora la última La última caja Ah Me había impresionado Me había impresionado Y no Era uno de tres estrellas Y bueno Ahora Con todas las piezas Que tenemos Voy a crear Algunos aspectos Pero Para esto Voy a llamar A mi prima Para que me ayude A mi prima chiquita Que ella siempre Que ella siempre me mira jugar Así que vamos a ver Que tal le va Bueno chicos Aquí estamos Con mi prima La cual Va a hacer los honores De Poner los aspectos Bueno te voy a explicar Lo que tenés que hacer Tenés que hacer eso Y ahora tirar Esta palanquita A ver Que sale Ojo Un motor de colores Y subí de nivel Otra vez Haz lo mismo Tengo demasiadas piezas Ahí está Baja la palanca Se la bajé Ahí está Tienes que hacerlo fuerte Que Que toca Una rueda de oro Otra vez Y otra vez ¿Nodo? No, no Estamos consiguiendo Un montón de aspectos Un paraguas de oro ¿Y eso de las chicas Lo tenías? No Otra vez Y otra vez A ver Que sale ahora Todas las piezas Que tenemos Para crear Una mini rueda De oro Un monito Otra vez Espero que toque No sé Algo bueno ¿Como qué? No sé Tipo Un chancho Un chancho Chicos Mi prima Acaba de predecir Lo que me iba a tocar Un chancho Otra vez Un chancho ¿Tantas piezas tenés? Sí Gira otra vez Y creo que queda Para hacer Dos piezas más Una caja de hierro Bueno Parecen cortinas Otra más Otra vez Mi prima Está Gastándose Todas mis piezas En estos aspectos No sé por qué No baja la palanca A ver ¿Qué nos toca? Un motor de oro Vamos Este quería yo Y Último Está emocionada Mi prima Ándale Que toca Un chancho Ah no ¡Oh! ¡No! ¿Qué es? No entiendo ¿Qué es? Esto Es del guante Miren todos los aspectos Que hemos desbloqueado Muy bueno Chanchito Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Perdonen que no puedan ver el final Pero no encontré Esa parte del video Pero bueno Si les gustó Suscríbanse Y activan la campanita Para que no se pierdan Ningún video Activen la campanita En todas Y dicho esto Adiós